Buenas noches y bienvenidos al mundo pueblos y leyendas, recuerden que hay un lugar aquí para todos ustedes, solo den click en suscribirse y ya serán parte de esta familia, hoy les tenemos historias que tienen un factor en común, veamos si logran identificarlo, en cualquier caso les aseguro que van a disfrutar del terror en las siguientes experiencias, escuchas pueblos y leyendas, yo soy Hugo Flores, comenzamos, hola familia, espero se encuentren bien, quiero compartirles mi historia de hace unos meses, prefiero quedar anónima porque el lugar donde sucedieron los hechos y las personas aún viven ahí y lo que sucede es bastante fuerte como para perturbarlos más, sin más preámbulo comienzo, todo esto inicia en una avenida concurrida de la ciudad de México donde se encuentra una empresa de leche muy famosa con nombre de nota musical, me acababa de mudar a unos departamentos y nada podía salir mejor, la primera semana la pasé muy cómoda, todo marchaba bien, un día viernes hice una reunión con amigos, eran altas horas de la noche cuando cada quien se fue a su casa, por el alcohol o la hora caí completamente rendida, en la mañana despierto y veo un mensaje de un amigo que fue el último en salir, en ese mensaje él me decía, amiga, gracias por todo, me la pasé muy bien, oye, qué miedo con tu vecino, no le tomé importancia y me limité a preguntar por qué, creo que él también lo olvidó y no mencionó el tema en días, mi mamá unos días después me llevó una figura de la Virgen de Guadalupe que puse en una pequeña repisa, me disponía a acostarme, a relajarme, cuando escuché que llamaban a la puerta, supuse que podría ser un vecino o algún repartidor confundido de casa, al mirar por el ojillo no observé nada, quise pensar que tal vez se habían confundido y por pena se habían echado a correr o escondido, pero volvieron a tocar la puerta, aún más fuerte, más insistente, me asomé por el ojal, sin observar absolutamente a nadie, regresé a mi cama confundida, me quedé dormida profundamente, a las 3 con 17 de la madrugada se volvieron a escuchar los llamados a la puerta, empecé a sudar frío, pero aún así me asomé por el ojillo, vi en el departamento de enfrente, justo en la puerta, una mujer se encontraba de espaldas con el cabello larguísimo, negro, me escondí bajo la cama y empecé a leer la magnífica, no di chance a pensar que era la vecina o alguien más, simplemente me heló la sangre, me quedé dormida llorando de miedo, pasaron varios días tranquilos, cuando otra vez los golpes en la puerta se hicieron presentes, con más intensidad, con más furia, a la misma hora, me asomé por instinto y por armarme de valor, dispuesta que fuera quien fuera, me dejara de molestar, cuando me asomé por la mirilla, vi en la puerta de enfrente una figura semi-humana, y digo semi-humana porque tenía los dedos de las manos larguísimos, huesudos, estaba colgada de la puerta con la cabeza hacia atrás, sonriendo de una manera macabra, literal, me oriné de miedo, me escondí en el closet mientras lloraba y gritaba, los vecinos llamaron a la patrulla suponiendo que me sucedía algo, cuando llegaron me preguntaron que si todo estaba bien, no pude decir nada ante los ojos incrédulos de mis vecinos, al otro día por la noche una vecina tocó mi puerta, con todo el miedo del mundo y sin asomarme solamente me limité a preguntar quién era, me dijo que era la vecina de al lado, abrí la puerta, mi físico estaba deteriorado, con ojeras, demagrado, solo me vio, me tomó de la mano y me dijo, niña, no tengas miedo, ella está entre nosotros desde hace tiempo, tienes que acostumbrarte o te va a correr de tu casa como a todos, me lo dijo mientras me entregaba una cruz, no respondí palabra alguna y se fue, días posteriores su presencia se hizo evidente, también mucho más fuerte, sabía que ese ente estaba ahí, tocaron la puerta, pregunté quién era, nadie contestó, me asomé por el ojillo de nuevo en una crisis de pánico y la vi, la vi, les juro que no miento, un escalofrío vuelve a recorrer mi cuerpo cuando recuerdo lo que vi, su ojo estaba al otro lado de la mirilla, observándome, su ojo era negro, sin luz, como muerto, quise gritar pero estaba muda, se alejó corriendo mientras volteaba la cabeza sonriendo, tomé la virgen de Guadalupe de mi mamá, me escondí en el baño, la apreté contra mí mientras desprendía un calor quemante e insoportable, terminé soltándola, llamé a mis padres que fueron por mí, la virgen tenía una expresión terrible, como de tristeza, de miedo, dormí una semana entera en casa de mis papás, entregué el departamento, cuando fui por mis cosas, al irme y dar la vuelta, vi en la ventana de mi ex departamento, a una mujer que me observaba, con la misma sonrisa, con la misma cara, esta experiencia me traumó de por vida, voy a terapia, intenté acercarme a la iglesia, después de un tiempo me acerqué a los vecinos de ahí para preguntar, y dicen que todo el tiempo la observan, es una mujer que se colgó por voces que escuchaba, nadie la pudo ayudar hasta que se ahorcó, dicen que fue presa de un ente de baja vibración, han intentado llevar varios padres, y hasta la última actualización, llevaron unos frailes benedictos, si pasan después de las 10 de la noche, en la ventana de la torre 3, se puede observar a la misma mujer, gracias por leerme, y buenas noches. Buenas noches Hugo, he escuchado los relatos del canal desde hace un tiempo, y siempre he querido subir las experiencias que me han contado, sobre todo mi mamá, han sido varias, de las cuales no dejan de sorprenderme, hace una semana y media aproximadamente, escuché el relato de la virgen oscura, es un relato que realmente me dio mucho miedo, sin embargo, me recuerda mucho a una historia que mi mamá siempre me ha contado desde que estaba chica, pero a lo mejor no tenía tanto impacto pues era una niña, y con el paso del tiempo empecé a comprender un poco más las cosas, quizás no sea un hecho paranormal, o algo de lo que alguien puede asustarse realmente, pero deja mucho que pensar. Mi mamá es originaria de un pueblo llamado Porvenir, ubicado en el estado de Oaxaca, es un pueblo muy pequeño donde todos se pueden enterar de todo lo que pasa a su alrededor, pero lo que vio mi mamá y mi abuelita que en paz descanse, a lo mejor no todos lo presenciaron. Mi madre dice que esto pasó cuando tenía aproximadamente unos ocho años, la familia de mi mamá siempre fue humilde y numerosa, tenía muchos hermanos y hermanas, vivían en una casa de bajos recursos, pero siempre fueron tan ordenados y limpios, ya que mis abuelos eran muy estrictos, tenían un terreno con un patio grande donde tenían gallinas, cerdos y todo tipo de animales de granja, en el cual cultivaban también ciertas frutas y verduras que vendían por el pueblo. Cuenta que una tarde estaban en el patio, jugando, ella y dos de mis tíos, eran aproximadamente las 4.30 o 5 de la tarde, era el mes de abril o mayo si no mal recuerda, el cielo estaba claro todavía. En eso dice que mis tíos se metieron a la casa y ella se quedó sola en el patio. Salió mi abuela a los minutos para ver a una de sus comadres para que le ayudara a redactar una carta y enviarla a Veracruz, ya que una de mis tías mayores ya se había ido de su casa desde hace mucho tiempo atrás. Mi abuelita no sabía leer ni escribir, por eso siempre necesitaba que su comadre le ayudara. Vivía unos 20 minutos de su casa. Mi abuela se fue dejando a mi mamá de nuevo sola junto con los animales que estaban cerca. Estaba tranquilo. En eso le dio una sensación de querer levantar la vista hacia el cielo. Vio una imagen flotar. Vio un cuadro y quizás a partir de ahí lo vean muy difícil de creer, pero no era cualquier cuadro, si es que se le puede llamar así. Era la Virgen de Guadalupe, como yendo de un lado a otro, pero más increíble. Nada, nada la sostenía. En el pueblo no pasan aviones, tampoco helicópteros, mucho menos avionetas. Era tan solo una niña de ocho años que no podía creer lo que estaba viendo. Hizo sus ojos como más chiquitos para enfocar. Poder ver si había algo sosteniéndolo, pero no había nada. No lo creía posible. La Virgen estaba a unos 15 metros de altura, quizás un poco más, pero dice que era el mismo cuadro que se encuentra en la Basílica de Guadalupe, o al menos eso cree. El cuadro era grande, pero se movía de un lado a otro, de cada una de las esquinas del marco como si estuviera caminando. Si algún helicóptero o avioneta lo sostuviera, el movimiento sería completamente diferente, como si se arrastrara, o estaría moviéndose mucho por la altitud y la fuerza del viento. Pero no, estaba caminando de esquina a esquina. Se persignó ya que siempre fue una familia creyente y católica. Vio el cuadro alejarse, el cuadro de la Virgen caminando por el cielo, hasta que desapareció de su vista como desvaneciéndose. Al cabo de un tiempo, llegó mi abuela a su casa y les preguntó si habían visto a la Virgen. Mi madre le dijo que sí, que estaba caminando de un lado a otro. Sorprendidas por el suceso, trataron de buscar alguna explicación de cómo era posible, ya que no había nada que lo sostuviera. Antes de que mi abuela falleciera, le pregunté si había visto a la Virgen caminar, ya que nunca se lo pregunté realmente, y no podía dudar de lo que mi mamá decía, sino porque siempre se me olvidaba sacar el tema. Y efectivamente, me contó lo mismo que me dijo mi madre. Vio el cuadro de la Virgen caminando por el cielo, como si tuviera vida propia. Muchas gracias por leer este relato, y me gustaría saber si a alguno de ustedes les ha pasado algo similar. En otra ocasión les contaré más historias que me ha contado mi madre en el tiempo que estuvo viviendo en el pueblo, y una experiencia que tuvo con una de mis hermanas. Saludos desde Cancún. Buenas noches. Hola a todos los que gustan de las historias de pueblos y leyendas. Quiero contarles lo que me pasó hace ya 10 años. Yo me encontraba de vacaciones en la casa de mi abuela. Su casa está ubicada en Puebla. Específicamente, el rancho que se llama Ayocuantla, en Zacatlán de las Manzanas. Y bueno, pues es un lugar, como ya dije, rancho. Un día me encontraba con un amigo que vive allá llamado Benito. Mi abuela nos pidió que lleváramos unas medicinas a mi hoy difunta bisabuela. Mi amigo y yo pasamos a la primaria del rancho, y de ahí nos dieron las 5.30 o las 6 de la tarde. Y bueno, la cuestión es que en vez de tomar la ruta más fácil hacia la casa de mi bisabuela, a mi amigo se le ocurrió llevarme más lejos. Para mi mala suerte, entre puro cerro, fácilmente pasamos tres cerros. Lo malo no fue eso, sino que nos empezó a caer la noche, y me iba contando de la gente que veía en los ríos o en la carretera. Siempre dice que se le aparecían en la noche, o en ocasiones en la tarde. De hecho, me empezó a contar que íbamos a pasar por una casa en el primer cerro. La casa estaba abandonada. Ahí yo encontré una estampa de la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues me contó que le apareció un señor que le pidió ponerle unas 30 veladoras, y a cambio de eso, él le daría su dinero. Mi amigo dice que lo hizo por el dinero. Cuando regresó, jamás volvió a ver al señor. Seguimos caminando. El camino cada vez se hacía más pequeño y peligroso, puesto que las veredas están muy a la orilla del precipicio. Nos dieron las 8 de la noche y aún no llegábamos. Yo solo llevaba un videojuego portátil, y con eso en partes nos alumbrábamos en el camino. Él me seguía diciendo lo mismo de la gente que se le aparecía. A mí cada vez me daba más miedo. Ya casi llegamos a la casa de mi bisabuela. Faltaba un kilómetro más o menos, pero en esa última vereda hay una raíz de un árbol donde me dijo que no volteara a ver dentro de la raíz, que me pasara derecho. Yo por curiosidad volteé y vi a una mujer que irradiaba mucha luz. Pero estaba sola a las 10 y media de la noche, en medio de la nada. Al verla mi amigo solo me dijo, ¡corre güey! Yo corrí sin voltear atrás. Cuando ya iba como a 10 metros volteé. Mi amigo se quedó ahí hablando con ella. Yo solo saqué la estampa de la Virgen de Guadalupe que encontré en el camino y empecé a rezar una y otra vez. Luego de unos 5 minutos más o menos, Benito solo caminó hacia mí. Me contó que esa cosa me quería aventar por la borda del cerro. Benito solo le dijo que yo era un buen amigo, que no me hiciera nada. Yo la verdad no sabía ni qué pensar de lo que pasó. Llegamos a la casa y solo quise olvidar lo que pasó. Pero a la fecha no olvido. Y me sigo preguntando, ¿quién era? ¿O qué era esa entidad? Y más que nada, si en realidad la vi o solo fue producto de mi imaginación. Y el miedo de estar caminando por casi 5 horas entre cerros y con alguien que solo me contó sobre gente que ya murió. Bueno, eso era todo. Ojalá les haya gustado. Gracias por tomarse el tiempo de leer mi anécdota. Y a ti gracias por compartir con nosotros tu año 2023. Por dejarnos entrar a tu casa, a tu dispositivo. Por ser parte de esas noches que no puedes dormir o que incluso nos escuchas antes de descansar. Esperamos que nos compartas tu 2024. Por hoy esto fue todo. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Ahora, revisa debajo de la cama. Apaga la luz. Y no olvides cerrar la puerta.